¡Dani! ¡No, no puedes! ¡Allá voy! ¡Te vas a caer! ¡Dani! ¿Qué tal te hizo? ¡Te vas a lastimar! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Dani! ¡Dani! ¡Mande! ¡Te extrañé! ¡Yo no! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Pero por qué te vas a indignar tú si tú me dijiste que no? ¡No sé! ¡Él me dijo! ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Ah, guapo! ¡Hermoso! ¡Dani! ¡Dani! ¿Por qué te besas como el soldado? ¿Qué te pasa? ¡Es mi tío! ¡Me gusta! ¡Dani! ¡Dani! ¡Escúchame! ¡Mírame! ¡Una cucaracha! ¡La has matado! ¡No! ¡Y era una víspa! ¡No era una cucaracha! ¡Pero Dani! ¡Dani! 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 ¡No se va a ir volando! ¡Dani! ¡Escúchame, Dani! ¡Tenemos que ir a casa de Timmy! ¡Qué hueva! ¡Dani! ¡Airolinea, Dani! ¡A volar! ¡Dani! ¡No vueles, Dani! ¡Dani! ¡Te vas a golpear! ¡Te das cuenta que te estás golpeando! ¡Sí! ¡Pero es divertido! ¡Ten! ¡Es un paracaídas divertido! ¡Masoquista! ¡Árbol! ¿Quién habló? ¿Verdad que sí? ¡Se parece a mí! ¡Señor árbol! ¡A ver! ¡Habla más árbol! ¡No! ¡No habla, Dani! ¡Ah! ¡Suscríbanse al canal de Mora! ¡Morita! ¡De Morita! ¡Perdón! ¡Es que estoy desactualizado! ¡Hala! ¡Oh! ¡Tiene el Minecraft del 2011! ¡Ya! ¡Pero no puedo volar, mira! A ver, o sea, si me tiro, ¿vuelo? ¡Espérate! ¡No vuelo! ¡Yo tengo magia! ¡A ver! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Salta! ¡A volar! ¡No estoy volando! ¡Me estás pegando! ¡Dani! ¡No, estás volando! ¡No te veo, Morita! ¡Estás en el cielo! ¡Cielos! ¡Escucho! ¡Pásalo lejos! ¡Dani, no seas mentiroso! ¡No seas mentiroso! ¡Oye, Dani, escúchame! ¡Escúchame, Dani! ¿Dónde estás? ¡Dani! ¡Todo atrás! ¡Tengo que contarte algo! ¿Te gusta la popó igual a mí? ¡No! ¡Me gusta la popó! ¡Dani, no! ¡Dani, ¿te gusta la popó? ¡Shh! ¡Es un secreto! ¡Oh! ¿Tú comes popó? ¡Y me vas a cortar! ¡Y de caballo! ¡De todos los caballos! ¡Ay! ¡Qué asco, Dani! ¡Te tengo que contar algo! ¡Escúchame! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tengo una cita con Permon! ¡Menos mal que no eres Dani humano! ¡Tengo una cita con Permon! ¡Dani! ¡Dani! ¡Cielos, mi gato! ¡No mueras, Dani! ¡Dani, no mueras, por favor! ¡Dani! ¡Para caídas! ¡Para caídas! ¡Oh, sí funcionó! ¿Te pusiste para caídas a tiempo, de verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¡Dani, ven! ¡Dani, por favor, ven! ¡Pepito Games! ¡Mira, mira! ¡Pepito Games! ¡Soy Pepito Games! ¡Soy Pepito Games! ¡Sí! ¡Soy Pepito Games! ¡Me lo voy a cargar todo! ¡Este servidor no es mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, vola! ¡Altíbalo! ¡Altíbalo para caídas! ¡Ay, no lo activó! ¡Oh, se sobrevivió! ¡Sí sobrevivió, de verdad! ¡Voy a despedir el agua! ¡Ya, Pepito Games! ¡Lo siento, ya moriste! ¡Oye, Dani, escúchame! ¡Dani! ¡Dani! ¡Ya! ¡Tengo un espadón! ¡Dani, escúchame! ¡Estoy nerviosa por la cita con Permon! ¡Ay! ¡Por eso! ¡Vamos con Indie, weiss! ¿No íbamos cerca, Timmy? ¡Ay, pero Timmy no está! ¡Se fue por unas garnachas! ¿Y cómo sabes que no está? ¡Si no has tocado su puerta! ¿Por qué no huele a caja? ¡Abel, toca su puerta! ¡Porque se quedó dormido! ¡Ya viste, el árbol lo dice! ¡El árbol mágico habla! ¡Arbol! ¿Qué? ¿Quién es la mejor? ¡Yo! ¡Ok, ya gracias, árbol! ¡Timmy! ¡Ay, Timmy! ¡Timmy! ¿Dónde está Timmy? Está su papá, pero ignoremos a su papá. ¿Dónde está Timmy? ¡Ay, qué miedo me da esto! Ya sé, baja de ahí. ¿Dónde está Timmy? No, una morfa me está viendo. Es su... Es su... Es su... Es la amorcita de Timmy. ¡Deja ahí! Vamos... Vamos a... A ver a Lynn para que me diga qué es lo que tengo que hacer en la cita. La lluvia... ¡Ay, rápido, rápido! ¡Que está lloviendo! ¡Pero la lluvia! ¡Apúrate! ¡Pero la lluvia! ¡La lluvia creo que va a desaparecer! ¡Mira! ¡Ven, ven, ven! Ah, entonces me lo quedo. No, ya olvídalo. Me quedo mi traje. ¿Escuché un cerdito? No, yo. Estoy evolucionando. ¡Ah, vale! Tengo debidos de cerdos. ¡Dani, ven! Vamos. Hay que pedirle consejos a Lynn y que ella me diga qué es lo que debo hacer en una cita y que no. Porque pues no tengo idea, ¿sabes? ¡Apú sí! ¡Apú sí! ¡Apú sí! ¡Apú sí! ¡Sí, no! ¿Quién se está riendo? ¡Se atras de... ¡Árbol! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Deja de reír este árbol! ¡Ahí está! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Ay, qué raro este árbol! ¡Lleva la voz, papá! ¡Ya! ¡De puro gimnasio! ¿Por qué hay creepers? No está en dificultisero, ¿verdad? Siento que va a explotar algo, gadito. ¿Cuál es nuevo creep? Sí, por ahí veo un creeper. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, me caí! ¡No! 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 ¡Oh, se congela! ¡Dani, tus botas! ¿La ves? ¡Oh! ¡Tienes botas de... ¡Ah! ¿Vues, en serio? ¿Congelaste todo, Dani? Sí, mira. Pero ya no... ¿Por qué no congelas esto? ¡Anda, ahí está! ¡Ahí está! ¡Cógela, cógela! ¡Ah, por qué no congelas! ¡No! ¡No! ¿What? ¡Pero! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Ahí está! ¡Congelaste todo! ¡Ven, Dani, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos a pedirle consejos a Aline! ¡Que ya que mi mamá no está! ¡Estoy conmigo! ¡A ver! ¡Dialine! ¡Ay! ¡Tú piensas! ¡Déjame! ¿Qué pasó? ¡Tialine! ¿Qué haces aquí? ¿Estás hablando con mi tío Silvio? No, estás jugando Fortnite. ¡Ah! O sea, en vez de cuidarme, juegas Fortnite. Pues tú saliste con mi perro. En vez de cuidarme, juegas Fortnite. Sí, juego Fortnite. O sea, no me estás cuidando. Ya no me quieres, ¿verdad, Tialine? Te estoy cuidando justo ahora. Te estoy cuidando. ¡No me quiero nada! ¡Adiós! No me cierres las puertas de la cara, niña. ¡Aaah! ¡Tialine! Dígame usted. Te tañé. Dame un abacho. ¡Ay, también! ¡Ay, manito! ¡Ay, listo! ¡No me quieres dar un abacho! ¡Beeen! ¡No! ¡Beeen! ¡Qué cabecita dramática, pues! ¡Ah, pues, espérate! Estoy llorando. ¡Poder de mujer! ¡Ahí está! ¡Abraza a Beeen! ¡Dios mío! ¡Aba a choo! ¡Aba a choo! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Oye! ¡Y a Lid! Te tengo que contar algo. Siéntate acá, por favor. A ver, a ver. Siéntate. Es de vida o muerte. ¡Siéntate! ¡Pero estás parada, Tialine! ¿Quién está rompiendo algo? Tengo miedo. ¿Qué están rompiendo afuera? ¡Escúchame, Tialine! ¡Tengo una cita ahorita! ¡Con Perman! Pero no sé qué... ¿Tienes una cita? Sí. ¡Una cita de juguetes! ¡Pero es una cita! Bueno. Sí, es verdad, es verdad. Pero no sé qué hacer en una cita. ¿Qué debo hacer? Yo tengo la solución. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¿Le debo dar un beso? Yo te voy a ayudar. Acabo de agarrar las cosas donde se metieron. Acá está. Ahí, un espejo. Ajá, ajá, ajá. Voy a pintar los labios. A ver, ponte. Ahí. Píntame. Pero tengo cuatro años. ¿Debería pintarme? Los labios con brillito nomás. A tu edad. ¡Danny! ¿Qué haces ahí? Mira, tía linda. ¿Qué está ahí? Nos está observando. ¡Cosas de mujeres! ¿Qué quieres poner? ¿A que te pinte los labios también? Ahorita bien. Le iba a decir que sí. Te apuesto. ¡Danny es de esos! Sí, yo sé que iba a decir que sí. Entonces, ¿con esto ya estoy lista? Espérate, perfume. A ver, perfume. Ok. ¿Y qué cosas le debo decir cuando esté allá jugando? Voy a decirle que te gusta mucho su juguete. Que está muy grande. ¿O no? ¿No te gustan los juguetes grandes? A mí me entre más grandes estaba mejor, pues. Mira, esta pelotita está chiquitita. Y yo no puedo jugar con esa. ¡Ah, mira! Como este pico de aquí es súper grande. ¡Ándale! ¡Esos! ¡Esos! Con esos te diviertes mucho más. ¡Sí! Vale. ¡Me voy! ¡Gracias, tía linda! ¡Dale! Voy a ver qué tal. Oye, 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 oye. Mi beso. Ya. Que te vaya bien. Te cuidas. Te abrigas. Dani, no me lo traigas muy tarde. ¿Vale? Ok, mamá. Ok. Bye. ¿Por qué tienes esa cara, Dani? ¿Qué te pasa, por favor? Tranquila, mamá. Maquillaje nuevo. Entonces, ¿tú crees que de verdad salga todo bien? Mi tía Lynn dijo que le pida el juguete grande que tiene. Y, pues, creo que Permos había comprado un juguete grande. Un peluche grande. Dani, no te quedes allá, por favor. Gracias, Dani. Ven. Mira. ¡Acapezazo! ¡Pero no me pegues! ¡Acapezazo! Oye, ¿y dónde está Permon? Dani. Dani. Junto. ¡Y Permon! ¡Dani! ¿Dónde está Permon? Ven, Carlos. Con esto lo invocas. A ver. Dame. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Pero no veo! ¡No está! ¡Dani! ¿Dónde está Permon? Permon, escucho tu voz, pero no sé dónde estás. ¡Estoy aquí, bonita! ¡Uh, te asusto, te asusto! ¡Hola! ¡Soy yo, soy Permon! Permon, ¿pero qué te pasó? Pues... Ay... Es que pasó algo muy feo. Fue culpa de... Fue culpa de Silvio. Silvio empezó a darle golpes a una palanca. Y yo estaba haciendo cosas ahí. Se estropeó una máquina y me he quedado así. Y me daba cosas que me vi... Y me daba pena. ¿Y qué le pasó a tu antiguo tú? ¿Ahora eres un fantasma? Soy igual. Lo que pasa es que sí, soy un fantasma. ¿Ahora eres un fantasma? Sí, lo que pasa es que no puedo atravesar cosas. ¡Dani! ¡Oye! ¡Permon, ahora eres un fantasma! ¿Ya terminaste de trabajar en el banco? Morita, 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 morita. Dime, 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 dime. Yo te iba a regalar este juguete, pero no era muy grande. Así que decidí este que es más sano. A ver. Es más o menos igual, pero igual este es mejor. Pero me gusta más el osito. Ah, bueno, entonces me quedo yo con el cohete. Podemos jugar a que el osito se va al espacio con el cohete y esas cosas. ¡Sí! ¡Oh, sí, sí! Oye, pues tenía miedo de que no te gustase como estaba ahora. No, te me haces muy tierno. De hecho, vamos a hacer la cita de jugar. ¡Lo has oído! ¡Lo has oído, tío, con traje! ¡Lo has oído! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Permichito! ¡Mira, espérate, espérate! ¡Me quedé estirado! ¡Adiós! ¡Uy! Esto es demasiado fuerte para mí. ¡Ay, wey! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Bermon! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Pues sí que bien que se haya muerto. Ahora podemos jugar a... ¡Ups! ¡Bueno! ¡Adiós!